Estamos inmersos en un mundo digital. Elegir un destino, comparar los hoteles, saber cómo llegar, comprar un traje de baño o reservar un restaurante, son experiencias cotidianas que no podemos imaginar ya sin internet. Con la pandemia, además, cada vez son más los consumidores que se suman al uso de la tecnología, que utilizan el comercio digital, la educación en línea, las redes sociales y, por supuesto, disfrutan de momentos únicos. De acuerdo con Digital 2022, un informe publicado por Data Reportal, el comercio electrónico continúa creciendo. 6 de cada 10 usuarios en edad laboral, es decir, 58.4%, compran algo en línea o agendan un servicio todas las semanas. Nuestro objetivo, como Concanaco Servitur México, organismo cúpula con más de 100 años de vida, es que todos los mexicanos y extranjeros puedan contar con estas herramientas digitales. Y conozcan así los productos y servicios que ofrecen las más de 4.8 millones de unidades económicas que representamos. Contamos con una red de 257 cámaras empresariales confederadas con presencia en 900 poblaciones de México, que por mandato de ley promueven, defienden y representan en nuestro país y el extranjero al sector de comercio, servicios y turismo. Queremos que el turismo sea de todos y para todos. ConcaTour, generando experiencias para el turismo en un ecosistema digital. Desarrollado por Concanaco Servitur México, este ecosistema integra, mediante un clic, al turista y los destinos turísticos nuevos en desarrollo y consolidados. Todo para mejorar la experiencia de viaje, impulsar el crecimiento económico de la comunidad y mejorar las oportunidades de oferta del destino en un mercado global. Desde Baja California hasta Quintana Roo, pasando por el centro, el Bajío, el occidente, el sur y el norte del país. Ya sean destinos de playa, pueblos mágicos, nuevos destinos o los destinos tradicionales, queremos brindar más México para todos nuestros visitantes. Las rutas turísticas inteligentes transforman la experiencia del visitante, convirtiéndola en un recuerdo único y memorable que se conservará para siempre. Además, a través de la geolocalización, acerca a los turistas a los atractivos de un municipio, de un estado o de una región, utilizando únicamente un celular o cualquier otro dispositivo electrónico. Escaneando un código QR del atractivo turístico, el turista puede adentrarse en la historia, la cultura del lugar y disfrutar, además, de diversas activaciones y dinámicas como rallies comerciales, tarjetas de beneficios y, lo más importante, acercarse a la oferta de comercios y servicios turísticos del destino. El visitante conocerá también, mediante la herramienta de directorio, los restaurantes, hoteles y comercios ubicados en su círculo cercano. Esta solución innovadora con base tecnológica centrada en el viajero derriba cualquier límite para las empresas, facilitando que lleguen a más consumidores y que, en consecuencia, multipliquen sus ventas. ¿Necesitas comprar un traje de baño? ¿Hacer un regalo o ubicar la farmacia más cercana? Gracias a ConcaClick, millones de consumidores pueden encontrar el producto más buscado entre más de 500 mil comercios o prestadores de servicios, de cualquier tamaño y desde cualquier parte del país. Este escaparate electrónico brinda a las empresas la posibilidad de administrar sus inventarios, operar reservas, ser recomendado, ofrecer descuentos y promociones, recibir pagos y vender en línea. Así, unidos en acciones positivas, promovemos el crecimiento y la grandeza de nuestro país. ConcaTour, generando experiencias para el turismo en un ecosistema digital, unidos en acciones positivas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la cuarta sesión de la Comisión de Educación. El día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Javier López de Lerena, vicepresidente de Educación y Cultura, y nos compartirá el tema Capacitación Laboral Práctica. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta presentación, pero no quiero dejar de agradecer a dos excelentes compañeros de trabajo que están aquí con nosotros. A la licenciada Evelyn Rivera, administradora, que se va a encargar de la parte cultural de este programa del día de hoy, y del licenciado en Derecho, Lionel Luna. Para mí es un gran honor poder presentar este programa en el ámbito de que tenemos que desarrollar y hacer crecer la importancia de la educación dentro del ámbito económico. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones, nosotros hemos pensado que tenemos que mandar a nuestros familiares, a nuestra gente a capacitarse, a estudiar o a aprender. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? El desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo integral de todo un país está en función de esa estructura educativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente, definir muy bien qué es el ámbito de la educación. La educación es un conjunto de actividades que buscan, que buscan definitivamente modificar la conducta de las personas que aparecen en el ámbito educativo para mejorar, para siempre estar en una constante mejora. Y esto, ¿cómo nos beneficia en la educación? En muchos, en la economía, en muchos factores y en muchas tendencias. ¿Pero qué es la economía? ¿Hacia dónde tenemos que ir en el mundo de la economía? Señores, la economía, como bien sabemos, es una ciencia social que se encarga de estudiar algo de lo más necesario, de lo más fundamental. Y en el ámbito de que nosotros mejoremos la calidad educativa de todas las personas que confluyen dentro del mundo laboral, nuestro proceso productivo va a ser eternamente más satisfactorio y va a ser mucho más económico en términos financieros y vamos a poder generar mayor calidad en los satisfactores, mayor cantidad y un mejor desarrollo. La economía, nosotros nos hemos encargado de estudiarla y hemos visto que es muy importante el crecimiento del producto interno bruto. Pero no solamente el producto interno bruto es fundamental, lo que tenemos que hacer es que ese crecimiento del producto interno bruto mejore las condiciones de la sociedad en su conjunto. Uno de los grandes problemas que también hemos estado observando, que hemos estado viendo, es que a pesar de que se hacen grandes esfuerzos en esta área educativa, podemos encontrar una discrepancia entre el mundo académico y el mundo real. Es decir, hay un gap muy grande entre lo que aprenden los muchachos en la aula y lo que tienen que desarrollar en el mundo real. En muchas ocasiones se dice, y se dice atinadamente, que la realidad supera cualquier indicación que esté escrita en blanco y negro. Es así, es así que ahora las nuevas tendencias de la educación ya no solamente se suscriben, ya no solamente se sustentan en las habilidades, en las habilidades duras. Esas habilidades duras que hablamos de los conocimientos, es profesamente teóricos, es profesamente técnicos, como las matemáticas en grado de memorización, como la situación de la ingeniería, como la física, la química. Son ciencias francamente muy abstractas, que son muy importantes, pero que se quedan en ese ámbito teórico. Ahora ya también se está premiando, se está buscando que los jóvenes tengan el conocimiento y el desarrollo de las habilidades blandas. ¿Cuáles son estas habilidades blandas? Las capacidades de empatía, las capacidades de la resiliencia, las capacidades de liderazgo y de negociación, las capacidades de poder relacionarse adecuadamente en un mundo tan ajetreado, en un mundo tan intenso, de grandes posibilidades. Es ahí en donde ya la nueva escuela a nivel internacional ha tenido que modificarse. Oigan, me interesa esa pregunta. ¿Acaso están dejando de lado todo lo que viene siendo las ciencias duras, toda la información de habilidades duras? Definitivamente, no mi estimada y fina amiga, lo que estamos haciendo es cambiando la estructura y la visión de la enseñanza. Evelyn, tú lo debes de saber permanentemente. Ya no solamente basta con aprender la teoría, sino tenemos que llevarlos al concepto de la práctica. ¿En dónde y cómo? Excelente, excelente pregunta, excelente comentario. Ahora se está tratando de profundizar en un esquema de enseñanza que se sustenta en cuatro letras fundamentales. Una S, una T, una E y una N. Lo que viene siendo las indicaciones STEAM, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Oiga, ¿pero qué acaso no estamos también buscando romper el paradigma de esas ciencias duras? Cierto es en verdad, pero ya no las podemos ver simplemente como ciencias aisladas. Se tienen que ver como ciencias o áreas de aprendizaje que mejoran y mejorarán definitivamente todo el entorno de nuestra calidad de vida. Necesitamos humanizar las ciencias duras y tecnificar las ciencias blandas. Eso es algo francamente, francamente fundamental. Como están viendo aquí en esta parte de la presentación, estamos presentándoles a ustedes lo que es la información, la actualización de la información de Jóvenes Construyendo el Futuro, que orgullosamente con Canato tiene una relación muy estrecha con la dirección, con la dirección de este proyecto. Vamos a poder ver las situaciones de mejora completamente. Tenemos que desarrollar que existan empresas éticas, becayos éticos y presentaremos lo que es, ni más ni menos, un boletín de prensa. ¿Qué situación tenemos con Jóvenes Construyendo el Futuro? Esta herramienta, este programa, esta estrategia que tiene el gobierno federal, lo que está buscando es vincular a jóvenes en edades de 19 a 28 años, o de 18 a 29 años, en las cuales puedan desarrollar sus conocimientos y poder tener un historial práctico, tener prácticamente el derecho de picaporte de poder entrar a una empresa. Y prueba de esto son estos dos muchachos que yo tengo, a mi diestra y a mi siniestra, Evelyn y Lionel. Son dos muchachos orgullosamente trabajadores que han salido del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí hay mucho material con grandes capacidades para eso. Francamente, tenemos que encontrar áreas de mejora y tengo que dar toda la información del porqué. Aquí hay dos conceptos muy importantes, empresas éticas, becayos éticos. Cuando viene la implementación de este programa, tanto los miembros de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como las personas que estamos en la iniciativa privada, que apoyamos el desarrollo y el buen logro de este programa, nos enfrentamos ante una situación, la realidad de las empresas y la realidad de muchas personas de 18 a 29 años. ¿Qué es lo que ocurre? Si bien en Concanapo nos inorgulicemos por tener una gran cantidad de empresas amparadas en el mundo de la ética, también sabemos que fuera de Concanapo y algunos granitos de arroz pueden contaminar con empresas no éticas. ¿De qué manera? Una usanza que ha sido detectada por parte de Concanapo, por parte de la Secretaría, es que muchas empresas simplemente buscan una especie de beneficio económico. Vamos a poderlo decir de esta manera, negociando con los becarios en que solamente se les ofrezca el 50% de la beca y el otro 50% se lo quede a la empresa y automáticamente salen ganando hipotéticamente las dos partes. Eso, señores, no debe de funcionar, no debe de existir. Otro de los grandes pecados que se han detectado es que muchas personas, muchos empresarios que se dedican a actividades de capacitación piensan que la beca es para que los jóvenes puedan aprovechar los estudios y gracias a esa beca poder pagar los estudios en estas escuelas. También es algo que está muy alejado de la realidad. Lo que se busca, la esencia pura de este programa es que los muchachos, los muchachos, los becarios en este concepto, en verdad asistan a una empresa y en verdad aprendan, aprendan en campo real los beneficios que es trabajar honradamente dentro de una misma empresa. También ocurre, por desgracia, con los becarios. Los becarios en muchas ocasiones, viendo la oportunidad de agenciar alguna cantidad de dinero, se presentan uno, dos, tres meses, reciben esos pagos y cuando lo creen, cuando lo creen ya definitivo, prefieren salirse del programa. Consideran que eso era lo único que buscaban y dejan el programa abandonado. No, no es el sentido. Incluso también la misma Secretaría ha detectado a becarios que proponen definitivamente a la empresa esa estrategia 50-50. No está bien visto. Otra de las cosas que nos hemos encontrado en esta aplicación del programa Jóvenes, Ni Más Ni Menos, es que se necesita desarrollar un plan de capacitación y ese plan de capacitación se debe de realizar dentro de las empresas, dentro de la organización. Ha habido situaciones, ha habido situaciones en donde por necesidades de la misma empresa han tenido que moverse del recinto y cuando llega una auditoría, una revisión por parte de la Secretaría, se dan cuenta de que los becarios no están en el lugar y se considera como que se está violentando el acuerdo y la práctica de capacitación. Y por desgracia, por desgracia, uno de los mandatos de aplicación del anónimo que gobierna este programa es que se tiene que dar de baja a la empresa y a los becarios. Y para podernos reactivar, créanme, es muy complicado. Tenemos que ocultar muchas situaciones, muchos documentos para poderlas reactivar. Hay que ser muy cuidadosos en eso. El programa sí tiene evidentemente sus áreas de oportunidad, pero también tiene sus áreas de beneficio. ¿Cuáles son esas áreas de beneficio? Estamos recibiendo mano de obra deseosa, deseosa de ser capacitada, deseosa de trabajar, deseosa de querer lograr un lugar dentro de las empresas y también sabemos que los costos de aprendizaje se reducen a la mínima expresión. Esa es una ventaja que no podemos dejar de lado, la capacitación que se está teniendo in situ. Eso, créanme, que es la gran estrategia. También, como beneficio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y aprovechando las relaciones que tiene con Canaco, con la misma secretaría, hemos logrado hacer acuerdos de capacitación para áreas específicas. En una de las reuniones del Comité Ejecutivo se detectó la necesidad de capacitación para lo que viene siendo el sector transportista a nivel nacional, transporte de carga pesada. Nos estaban comentando en la vicepresidencia de lo que es transporte de la misma confederación que no tenían la suficiente mano de obra o la capacitación de la mano de obra para poder reactivar este segmento que es muy importante para el desarrollo comercial y la distribución de productos dentro del país. Ni lentos ni perezosos tomamos la decisión de comunicarnos con la Secretaría con la encargada nacional a la cual estamos muy agradecidos y le explicamos el problema que había el problema que había y ella atinadamente comprendió claramente la situación y nos dijo ya podemos determinar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro un área especial una condición especial para que las empresas transportistas puedan activarse de manera inmediata y recibir a los muchachos que quieran conocer todas las estrategias para poder manejar los camiones de gran alcance ese programa ya lo tenemos aquí con el beneficio de que no es forzoso que se lleve a un año no que no concluya hasta en el plazo de un año el beneficio es que cuando ya se capaciten a los 3, 4, 6, 8 meses ya el reclutador pueda contratar a los choferes y ponerlos y ponerlos en práctica y además gracias a que se libera una figura un becario de la base podemos reclutar a otro aprendiz que pueda de manera anticipada recibir las capacitaciones y enriquecer toda el área productiva de distintos segmentos me queda claro la invitación es así como lo hicimos con el grupo de transporte podemos hacerlos con áreas específicas del comercio de los servicios y del turismo aquí les hacemos la invitación que si tienen alguna inquietud algún interés nos lo hagan llegar y nosotros lo canalicemos lo más pronto posible al área de al área pertinente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social me voy a permitir presentar el volumen de boletín de actualización de la Secretaría para darle importancia y para creer que existe una relación directa de la misma podemos así está citado está fechado desde el 12 de agosto del 2022 en el cual nos dice suman 2.3 millones de jóvenes construyendo el futuro vamos por más el primero de diciembre del año 2018 el gobierno de México anunció que el programa jóvenes construyendo el futuro capacitaría a 2.3 millones de jóvenes esta meta inicial ha sido superada a poco más de la mitad del sexenio con una inversión histórica de 83 mil millones de pesos lo que representa una apuesta social a la juventud sin precedentes actualmente el programa ha beneficiado a más de 280 mil jóvenes a nivel nacional el programa consiste en otorgar una deca mensual de 5.258.13 pesos por capacitación para el empleo hasta por 12 meses y seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social con cobertura de enfermedades maternidad y riesgos de trabajo jóvenes construyendo el futuro llega a las poblaciones que más lo necesitan mediante dos estrategias territorialización y focalización que consiste en acercar el programa a través de las oficinas móviles a más de 300 municipios con mayor rezago social y en condiciones de inseguridad para acortar la brecha digital social y de género tres de cada cinco beneficiarios son mujeres se ha brindado más de 700 de 70 mil atenciones en las oficinas móviles en este momento el programa jóvenes construyendo el futuro se encuentra en etapa de consolidación es decir trabajamos para que el pago de su beca se realice a través del banco de bienestar con ello los y las jóvenes podrán acceder a los múltiples beneficios de lo que será la red bancaria hipotéticamente más grande del país y fomentar su inclusión financiera para la mayoría de los jóvenes la tarjeta de bienestar es la primera que tienen en sus manos por eso esa entrega es histórica y podrán disponer de su pago en esas mismas instituciones se sabe que las proyecciones del desempleo para la juventud se han incrementado en particular para las mujeres jóvenes pero seguiremos creando mecanismos para que este programa se arraigue y continúe abundando oportunidades a los jóvenes que más lo necesitan en este momento para que las empresas talleres negocios crezcan de la mano del talento y energía de los jóvenes aprendices para ello deberán enseñar y capacitar durante un año sus saberes y oficios con compromiso y responsabilidad esto fue fechado el día 12 de agosto del año 2022 quiero recalcar dos situaciones aquí los beneficios económicos que le da al entorno municipal al entorno local al entorno estatal el recibir una beca mensual de 5.250 pesos números cerrados permite que los jóvenes puedan disponer de ese recurso dentro de la zona económica de su influencia y eso indiscutiblemente genera un desarrollo a nivel de consumo que les permite a los muchachos y le permite a los municipios crecer madurar en ámbitos de las necesidades y la satisfacción de las mismas para su mejora su mejora continuidad y la segunda la bancalización de todos estos jóvenes permite un el fortalecimiento del sistema financiero nacional además que por el hecho de estar bancalizados evidentemente tienen que estar tienen que pertenecer al mundo de la formalidad la formalidad fiscal son dos de las grandes herramientas dos de los grandes logros que podemos decir que tiene este programa Jóvenes Construyendo el Futuro en esta situación si Concanaco les da la mano los invita a que si tienen cualquier ayuda comuníquense a mi vicepresidencia o directo a Concanaco para que los canalicen con un servidor o con Isis y ellos y ellos se encargarán de hacer llegar la información y estamos a sus órdenes cambiando un poquito el tema no puedo dejar de lado el modelo mexicano de formación dual esta es otra cara de la moneda de la capacitación empresarial ahora vista vista desde el ala de las escuelas técnicas la formación dual puede ser un símil puede tener ciertas características similares a Jóvenes Construyendo el Futuro pero tiene grandes diferenciadores uno de estos diferenciadores es que aquí no solamente está vinculado el becario y la empresa en esta vinculación aparecen tres personas la escuela el becario y la empresa y los y los tres deben de trabajar de manera conjunta este modelo mexicano de formación dual créanme que no bueno el modelo mexicano es nuevo pero el modelo de formación dual ya tiene más de cien años de práctica en Europa y además podemos decir que en México se ha tropicalizado de veintinueve maneras diferentes cualquiera está disponible para ser utilizado a nivel nacional y además déjenme decirles que con Canaco con las doscientas más de doscientas cincuenta cámaras a nivel nacional ya están firmando las cámaras los contratos vinculativos entre las escuelas de la del sistema de educación media y superior fundamentalmente de visión técnica con las cámaras para poder ofrecer a todos los afiliados los beneficios de este modelo dual ¿qué característica tiene? ¿qué complicación pudiera tener este entorno de aplicación de la formación dual es que la escuela y la empresa deben de formar de un plan de capacitación en muchas ocasiones rotativo y de gran alcance y además lo que se está viendo en la escuela en un semestre en un cuatrimestre determinado se tiene que aplicar directamente en la empresa además de que debe de existir una situación de rotación laboral debe de existir el plan de rotación al menos en cuatro áreas integrantes de la empresa ¿qué beneficios nos trae? que los muchachos que tienen esos conocimientos esas habilidades y esa ambición de trabajar puedan desarrollar sus aprendizajes dentro de la escuela y que la escuela pueda recibir como retroalimentación todas las críticas de ese diferencial que existe entre la realidad y la práctica ¿qué es lo que tenemos que hacer? acercarnos a nuestras cámaras cámaras ¿qué es lo que tenemos que hacer? acercarnos a nuestros afiliados hacer los convenios de vinculación con las escuelas técnicas llamadas SECATIS DEGETIS DEGETA DEGETICEN todos los que conocemos con esa vinculación técnica para generar ese vínculo a nivel empresarial ¿qué beneficio nos va a permitir capacitar a los muchachos en áreas operativas muy importantes y además nos va a permitir tener personal más maduro en el ámbito laboral y al ser más maduros en el ámbito laboral definitivamente el desarrollo social el desarrollo económico se va a dar por extensión y por añadidura muchachos es el momento de hacer crecer la educación formal vinculando la escuela y a la empresa ese binomio nos debe servir para acrecentar el desarrollo económico nacional también en vicepresidencia estamos para acompañarlos estamos para acercarlos a las escuelas de educación media y superior y así también como para acercarlos a las cámaras de comercio de sus demarcaciones que ya tengan o que estén a punto de firmar esos contratos esos convenios de adhesión me queda claro la vicepresidencia de la zona del noroeste la zona del noreste están muy interesadas muchas cámaras de la vicepresidencia de la zona centro ya están firmando convenios con escuelas a lo mismo que de la zona sur tenemos las puertas abiertas para hacer crecer al sector comercio servicios y turismo de una manera impresionante ante eso también nos queremos invitar ahora para mí creanme que dentro de mi vicepresidencia tenemos tenemos el gusto de dar difusión a ámbitos turísticos y precisamente gracias a la cámara de comercio de Puebla liderada por nuestro presidente nuestro presidente podemos dar información sobre lo que es el turismo de Puebla quiero darle las gracias al licenciado prósperi por habernos hecho llegar esta información es para mí un honor darle la palabra a la licenciada Evelyn para que nos dé la información Evelyn muchas gracias claro así es muchas gracias el día de hoy vamos a estar presentando el bello estado de Puebla en el espacio cultural comenzamos con la catedral de Puebla la cual es el monumento más representativo de esta ciudad en los inicios de la ciudad de los ángeles no estaba contemplada la construcción de esta catedral debido a que la sede de la diócesis estaba en Tlaxcala fue hasta 1535 cuando el entonces obispo fray Julián Garcés decidió cambiar la sede a esta ciudad tenemos también el bello museo internacional del barroco las experiencias son envolventes el museo internacional del barroco es un espacio para crear diálogos entre el arte del pasado y el contemporáneo entre lo barroco y el neobarroco sus salas y exposiciones temporales buscan reflexiones sobre los lenguajes propios del barroco a través de museografía interactiva diálogos entre diversas obras y una gran variedad de piezas que permiten saber que el barroco está más vivo de lo que pensamos el museo de arte popular ex convento de santa rosa el edificio es considerado como una joya arquitectónica del siglo diecisiete resguarda la cocina forrada de taladera en donde fue preparado por primera vez el mole poblano su acerco da muestra de la riqueza cultural del estado de puebla el museo regional de la revolución mexicana casa de los hermanos hernán la casa donde empezó todo la revolución historia y patriotismo puebla es la cuna de la revolución mexicana el dieciocho de noviembre de mil novecientos diez inició este importante movimiento nacional con el ataque a la casa donde vivía la familia cerdán que era una fundamental en la organización apoyo e impulso a la causa revolucionaria la casa testigo mudo de este hecho histórico es un museo que nos invita a conocer a detalle este importante momento de la historia mexicana en un lugar donde empezó todo la biblioteca palafoxiana el 5 de septiembre de 1646 el obispo palafox y Mendoza donó su biblioteca personal compuesta de cinco mil volúmenes a los seminaristas de los colegios tridentinos ordenando que pudiera ser consultada por todo aquel que quisiera leer o estudiar el museo de la evolución de puebla abarca desde la historia del cosmos hasta las eras geológicas de la tierra pasando por el viván la creación del ser humano es un recinto que especializa en nuestra evolución y en todo lo que nos rodea la pirámide de Cholula la cual deriva de Nahuatl Choloyán agua que cae del lugar de huida es uno de los asentamientos más antiguos de México y ha sido habitado de manera interrumpida desde el siglo 5 antes de Cristo de la actualidad se le considera la ciudad viva más antigua de América sin embargo su importancia de Mesoamérica fue variable a lo largo de los 2000 años de historia de las civilizaciones de América Central el teatro principal es un espacio teatral más antiguo de México fue inaugurado en 1761 en 1902 el inmueble fue dañado por un incendio remodelado y reinaugurado en 1940 la capilla del rosario fue construida en el siglo diecisiete durante los años mil novecientos mil seiscientos cincuenta y mil seiscientos noventa por la orden religiosa de los dominicos y es exponente del barroco mexicano fue la primera capilla dedicada a España a la virgen perdón del rosario y de toda la Nueva España y llamativa y espectacular capilla que se le esmeraron para que a lo largo fuera llamada la casa de oro y por sí la maravilla del mundo hablar de Puebla no podemos dejar de hablar de su calavera la ciudad de Puebla a 120 kilómetros de la ciudad de México es la ciudad colonial más grande del país reconocida por su centro histórico y por su centenaria tradicional y producción de la cerámica de calavera antes de Puebla prácticamente al igual que la mayoría de los estados de la república goza de una gran oferta turística en ámbitos de los negocios en el ámbito del comercio las rutas comerciales históricas que había en lo que era la nueva España la ruta de la nado de China prácticamente pasaba incluso por Puebla y se deja un gran nuevo crecimiento de cultura y conocimientos pero también tenemos arte prehispánico tenemos arte religioso tenemos arte de la calavera tradicional y lo más importante goza y disfruta de una de las empresas más grandes del país en lo que es la gastronomía la gastronomía poblana es una de las más ricas e impresionantes de la zona no podemos dudar desde lo que viene siendo la la galletería lo que viene siendo el mole las preparaciones específicas de cada región e incluso los famosos chiles en hogada que están en la actualidad están en este momento es uno de los manjares que prácticamente deberían de ser explotados en esta expansión del patrimonio intangible de México que es esto de la gastronomía y aprovechando la cercanía aprovechando la cercanía y los tiempos en el mes de agosto no podemos dejar de hablar de Tlaxcala es el estado si bien es uno de los estados más discretos en tamaño no puede dejarse hablar de la cultura y de las tradiciones de la situación de Tlaxcala en esta época estamos hablando de la guamantla hay que ir a la feria de guamantla a disfrutar todo lo que es esa tradición de culturas toda esa tradición de conocimientos que está dedicada en un primer origen a la virgen de la caridad a la virgen de la caridad de ahí dentro de los eventos tradicionales para festejar a esta virgen se utiliza pues bueno la carrera de carcachas la noche que nadie duerme lo que viene siendo la noche de la famosa guamantlada que es un símil a la pamplonada que se festeja en el 7 de en el 7 de julio en San Fermín las fiestas de pamplon parece que este año hay un acontecimiento histórico muy muy grande creo que se acaba de romper el récord guinés del pasillo de flores del pasillo decorativo de flores más grande de todo el mundo y eso lo podemos disfrutar ahora en la ciudad de guamantla y no podemos dejar de visitar la zona de Tlaxcala como también un gran acervo del patrimonio cultural del país y ahora sí ahora sí para mí es un gran honor presentar al licenciado Leónel Luna con lo que viene siendo una recomendación literaria creo que la participación de estos dos jóvenes para mí es altamente memorable ¿por qué? porque tienen la inquietud de enseñar la cultura del país y ofrecernos una recomendación literaria Leónel bienvenido gracias pues bueno yo voy a comentar un libro que lo escribió Benito en tiempos que se llamaba Perido Yacón Prado en el libro de atrás sobre un niño que encuentra un pintuino extraviado que entra a casa al verlo solo y triste decidir ayudarlo a tomar el camino de su hogar tras mucho investigar luego que los pintuinos habitan en el foro sur y busca la forma de llevarlo allí y aquí traigo el libro si le voy a leer un poco de libro por favor que se te hace leer Había una vez un niño y un día encontró un pingüino en la puerta de su casa No tenía idea de dónde había salido ni por qué lo seguía a todas partes El pingüino sabría triste ¿Sabría? ¿Sabría? El niño decidió ayudarlo a encontrar el camino a casa Juega a la oficina de los dedos perdidos pero nadie había reclamado un pingüino Les preguntó unos pájaros si sabían de dónde había venido Ellos ignoraron hay pájaros así Le preguntó a su patito y el patito se alejó nadando tampoco salía nada Esa noche el niño se fue a dormir desanimado quería ayudar al pingüino y no se descubrió todo A la mañana siguiente averiguó dónde viven los pingüinos habría modo de llegar hasta allá El niño corrió hacia un barco del muelle y preguntó si podían llevarlos al polusio pero su voz se perdió en el sonido de la cena del barco Lo mejor sería ir remando en un bote fuerte y de buen tamaño Sacaban el bote del cuarto de los jevecos y lo equiparon con todo lo necesario empujaron su palpación al agua y se hicieron a la mar Remaron hacia el sur durante largos días y noches mientras el niño contaba historias de pingüinos que se llamaban muy atentos Atravesaron los mares tranquilos y olas altas como montañas hasta llegar el niño estaba feliz pero el niño no parecía triste otra vez su compañero ayudaba a pagar el bote igual es lo que dice me parece muy bien y además déjame no sé si extenerte un reclamo o hacerte un recono sino te vas a ver por qué resulta que yo tengo la más pequeña de mis hijas tiene ahora 15 años justo cuando ella bebé resulta que la historia que tú estás creyendo en este momento es la historia de mi hija la hija mi hija mediana le han decidido como regalo un pingüino precisamente un pingüino y la niña pequeña la niña que apenas estaba en brazos cuando vio esa ave negra con su pecho blanco decidió de la manera más autoritaria despojarse la de mi hija de la de mi hija en ese momento fue una relación prácticamente mágica entre ese pingüino y mi hija yo no sé si reclamar que capaz que tú en algún cuento te diste voz alta mi hija la escuchó y dijo ese es un pingüino yo me quedo con él y en vez de llevarlo a la polo sub me quedo para que disfrute conmigo y me acompañe durante mi vida y además qué bueno que estás aquí y que has traído un libro que está destinado a los niños tú crees que es importante esta lectura de ellos sí porque nos enseña valores que no vamos perdiendo como vamos creciendo y además los libros infantiles son como que tienen como siempre tablas pero eso es que solamente van reflejados para niños pero en realidad van reflejados para todas las edades porque a todos los mensajes que vamos interpretando diferente a las edades que vamos teniendo y tú crees que sea pertinente que estas lecturas infantiles se masifiquen sí sí no sería como que regresar al infante y tener valores que estuvimos perdiendo y los valores que estuvimos perdiendo a mí sabes qué es lo que me llama la atención de que los niños gracias a esta lectura infantil puedan efectivamente desarrollar el amor a una de las pasiones más grandes que debe ser la lectura la lectura te abre mentes te abre países te abre teorías te abre misterios te abre experiencias te abre todo el amigo el amigo siempre fiel definitivamente va a ser un buen un buen y además ayuda a desarrollar la inteligencia nacional muchísimo y es como tan importante que ya casi nadie posee nadie posee ¿cómo definirías todo ese desarrollo de la inteligencia nacional? me gustó ese concepto es difícil de que es como para ser una buena persona y actuar conforme a los valores pero sin ser comunitaria sino conforme a lo que tú sientes viene siendo una relación de congruencia entre lo que se dice y se hace definitivamente yo estoy de acuerdo contigo ayudas a hacer crecer en este mundo de la imaginación en este mundo de la imaginación y quiero empezar a invocar para nuestro siguiente programa ¿qué traes en mente para la siguiente sesión? para mí es interamente el de mis tres que vas a vender es el discurso filosófico es maravilloso permíteme ser que vamos a desarrollar otra vez con lo que viene siendo historia el de mis tres en fin este Evelyn Evelyn no sé licenciada licenciada gracias ¿quiere hablar algo con su presentación en el ámbito cultural o qué nos puede ofrecer para nuestro siguiente programa? Sí claro pues seguiremos viendo los estados de la república todos son igual de importantes todos son igual de valiosos y de todos hay mucho que hablar muchas gracias es una tarea que también significa es prácticamente un sueño buscar aceptar la cultura que hay en nuestro país la mayor cantidad de personas y yo creo que la conganato en estos segmentos en estas acciones puede hacerlo de manera contundente y sí te quiero dar las palabras cuéntame un poco qué es lo que pasa por esto qué planes tenemos para nuestro nuestro sector de educación ok bueno pues primero que nada agradecer a todo nuestro público que nos empezó el día de hoy y también recordarles que esta sesión se quedará guardada a través de nuestras redes sociales para que ustedes puedan visualizarla en cualquier momento también pedirles que nos apoyen compartiendo esta capacitación ya que es muy importante llegar a pues a más a más gente que se pueda beneficiar con todos estos conocimientos con todos estos temas el tema ya lo decía bien nuestro vicepresidente referente a jóvenes construyendo al futuro puede ser utilizado para bien y también para mal pero es mejor quedarnos con lo bueno estos chicos que están aquí el día de hoy con nosotros han sido muy buenos son excelentes en lo que hacen y les gusta mucho participar así es que yo los felicito a ellos que son jóvenes construyendo al futuro y la verdad es que son un gran ejemplo para este programa ya que ellos cada día están más decimistas muchas gracias excelente palabras de reconocimiento brutal yo me solidarizo con tus palabras para poder vender un artículo para poder vender algo tenemos que dar la nuestra aquí hay dos excelentes muestras de lo que se puede hacer con el programa jóvenes construyendo el futuro y tengo que dar también reconocimientos más evidentemente estoy agradecido estoy agradecido con el apoyo que nos brindó el presidente de Canaco Puebla Marco Prosperi al hacer llegar gran parte de la información de ese estado yo creo que se puede comunicar directamente directamente a las oficinas de Canaco Puebla ellos estarán gozosos de darles todos el apoyo todo el informe sobre lugares turísticos algún comercio especial alguna situación de trámites que se quieran hacer créanme que si agravean a ninguno de los demás presidentes es una excelente persona y también no quiero dejar de agradecer las participaciones de Joseph Rodríguez como presidente de la Canaco de Tlaxcala y del señor Javier Solís Javier Solís que también está ahora sí de manteles largos porque se está festejando la guamantlada justo en estos días Tlaxcala está de fiesta si ustedes quieren visitar estos dos estados Puebla y Tlaxcala prácticamente están juntos por fortuna muy cerca de la Ciudad de México 120-130 kilómetros una hora y media dos ya estamos en Puebla ya estamos en esa región crean que podemos y tenemos que hacer muchas muchas cosas muy padres muy creativas y de gran impacto de gran impacto pues muchísimas gracias vicepresidente y bueno así llegamos al final de esta cuarta sesión de la Comisión de Educación de Contra Nacosalí mi nombre es Luis Santiago muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden esta capacitación queda guardada a través de nuestras redes sociales gracias gracias con Canaco Servitur representa promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio servicios y turismo síguenos en www.concanaco.com.mx con Canaco Servitur